... Podría adoptar un lenguaje políticamente correcto, hipócritamente correcto, y decir que la protección en España, la privacidad, es desigual. Si no somos políticamente correctos, lo que tenemos que decir es que solamente se defienden en España los secretos del poder. Es lo único que se protege en los juzgados. La intimidad personal y familiar no vale absolutamente nada cuando se va a un juzgado. Y voy a citar algunos casos, suprimiendo en todos ellos referencias personales, a pesar de que en todos los supuestos hay gente conocida y se puede ver ese conflicto entre los derechos de los ciudadanos y el poder. Por ejemplo, un caso que pasó en una ciudad de Extremadura hace unos años, donde hubo una grabación de carácter sexual a una presentadora de televisión y a una concejal. Grabaciones sexuales efectuadas con su consentimiento. Estas grabaciones se publicaron en Internet, se difundieron por redes P2P, las vio todo el mundo, y finalmente una persona que había sustraído del ordenador, del autor de la grabación, estos vídeos, fue condenada a ocho años de prisión. Recientemente hemos visto otro caso en un pueblo de Toledo, donde una grabación hecha voluntariamente ha acabado en archivo. Depende de quién es la intimidad. Otro caso. Un grupo de ciberactivistas que hacen protestas en Internet, que revelan datos de funcionarios implicados en casos de tortura, son detenidos. Sus teléfonos son pinchados. Como consecuencia de que se han pinchado sus teléfonos, se escuchan las grabaciones de estas personas, que ya han sido puestas en libertad después de ser detenidos, y como toda persona que sale de la cárcel, lo primero que hace es buscar un abogado. Con lo cual, la policía graba todas las conversaciones con sus abogados. Con lo cual, la juez y la fiscal tienen acceso a toda la estrategia de la defensa. En ningún momento se abre ninguna causa contra los funcionarios que han llevado a cabo estas grabaciones, pese a que se ha vulnerado el derecho de defensa, se ha vulnerado el derecho de la intimidad, y que hay un juez apartado de la carrera judicial exactamente por eso. Sin embargo, en este caso que les estoy diciendo, no se persigue. Lo que sí que se persigue es a quien cuelga ese sumario de Internet y se le procesa y se le sienta en el banquillo. Se le ha juzgado el mes pasado. Todo en el mismo caso. La intimidad del poder es una. La intimidad del ciudadano no vale nada. Otro caso. Una persona de sangre azul, por decirlo suave, se tiene que sentar ante el banquillo. Se prohíbe, mediante providencia y no mediante auto, que se grabe a esta persona. Se introduce una cámara en el juzgado y se graba a esta persona. Y se movilizan todos los recursos del Estado para detener a la persona que lo ha grabado. Sin embargo, no se movilizan los recursos del Estado para perseguir al funcionario que ha dado a los medios de comunicación la transcripción de esa grabación. Si los sumarios son secretos, lo son tanto en vídeo como en letra. Sin embargo, hay casos en que se persigue y casos que no. En otra comunidad autónoma, la Policía Autonómica elabora listas negras de disidentes políticos y le solicita a un organismo dependiente de esa comunidad autónoma y financiado con fondos públicos que elabore un estudio de sus perfiles en Twitter. Listas negras con cargo a fondos públicos. Posibles delitos de malversación y prevaricación. No se persigue. Les voy a enseñar otra cosa. Aquí sí que tengo la lista de condiciones de una caja de ahorros para utilizar Internet. Dice aquí, el correo electrónico interno a través de Internet constituye una herramienta fundamental de comunicación del grupo para el uso exclusivo empresarial. Consecuentemente, se prohíbe expresamente la utilización del correo electrónico corporativo para uso personal o aquel otro que no esté estrechamente relacionado con el desempeño de las funciones profesionales. Dice aquí también que todo correo electrónico almacenado o dirigido a cualquier sistema informático de empresas del grupo será considerado propiedad de la caja y estará sujeto a revisión, archivo o eliminación a discreción del grupo. Aquí no hay ninguna intimidad personal. Pues bien, la lista de correos obtenidos de esta caja es declarada prueba nublada negando que hay intimidad, pese a que el propietario de los correos dice que no son correos íntimos. Esta es la situación de la privacidad en España. El poder tiene secretos y sus funcionarios protegen esos secretos. Los pobres no tienen secretos. Esa es la situación. Este es el presente y no se ha llegado aquí por casualidad. Si examinamos el pasado, veremos por qué hemos llegado hasta aquí. Desde una constitución que ya en el año 78 decía que había que proteger la intimidad, que había que, frente a las agresiones de la informática, se llega a una situación en la que la intimidad no vale absolutamente nada. Y buena parte de la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, primero, porque se, desde un punto de vista económico, político, consumista, se ha ido degradando esta intimidad. Cuando aparece el programa Gran Hermano, en el año 2000, hubo juristas que se plantearon si eso era un programa que, por vulneración de derechos constitucionales, no se debería incluso declarar ilegal. El hecho de que se pudiese filmar la intimidad ajena de esa forma, a ese nivel de degradación. Eso se planteaba hace 14 años. Nadie se lo plantea ahora ya. Porque en esos 14 años nuestra intimidad se ha ido deteriorando de una forma completamente irreversible. Se ha ido produciendo una erosión. Nosotros mismos lo hemos sacrificado. Y no porque hayan llegado las redes sociales. No, mucho antes. Desde el mismo momento que hace 10 años uno metía sus datos en una página de Internet simplemente para conseguir un politono para el móvil. Y regalabas tus datos a cambio de eso. Por motivos meramente consumistas. Pero todo ello, además, coincidiendo con una situación política donde hay un ataque general a las libertades en Internet a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y todo el poder influye, apoya también el mercado, esa renuncia a la privacidad y finalmente somos nosotros los que abdicamos de aquello que es nuestro. Y bien, creo que los consejos que ha dado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra son básicos. Tenemos que tomar el control de nuestra privacidad. Tenemos que mirar hacia adelante qué podemos hacer. Y bien, una cosa es lo que podamos hacer a título individual. Pero desde luego pienso que organizaciones como las organizaciones de consumidores deben tomar un papel preponderante en la defensa de la intimidad.